Buenas noches, por favor me confirman que me escuchan y están viendo las diapositivas. Buenas noches, por favor confirmen que están escuchando. Buenas noches, si se escucha. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es la última antes del refuerzo que viene el posterior del día martes, si no me equivoco. Bueno, estábamos, hemos mencionado, perdón, todo lo que tiene que ver con enfermería en el cuidado del paciente crítico. Cuando nosotros hemos hablado que la unidad de cuidados intensivos, ya sea pediátrica y adulta, que en esta parte nos hemos enfocado a lo general, hemos venido hablando que es un área transitoria de resolución y que la idea siempre ha sido de que todo soporte trate de no llegar a ser una necesidad o a la final, como decíamos, sea la última opción. O sea, que ya sea la opción final para que mientras menos invasivos sean los soportes o mientras menos invasivo sea lo que va a necesitar nuestro paciente, es mejor, porque posteriormente, mientras menos soportes tengas y mientras menos invasivo va a salir más pronto. Es la idea, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un área crítica, sabemos que nuestros pacientes tienen cualquier dispositivo, cualquier medicamento que conlleva a un riesgo, ¿sí? O a una complicación posterior en el caso de no ser bien administrada o no ser bien regulada. Habíamos hablado en la clase anterior, ejemplo de los vasoactivos, de la sedación, que cada medicamento, aparte de actuar para un bien, porque siempre tenemos en cuenta, ¿no?, que el medicamento va a efectuarnos un beneficio, siempre trae consecuencias por el mismo hecho de tener un medicamento. De la misma manera, son las intervenciones. Entonces, aquí vamos a hablar de unos procedimientos de intervenciones netamente que se ven en la terapia intensiva o en unidad de cuidados críticos cuando tenemos una emergencia. Igual son unidades de transición como tal, ¿no? Vamos a hablar de los procedimientos respiratorios. Cuando nosotros hablamos de procedimiento, intervención o algo que tenga que ver con el aparato respiratorio, sabemos que es la vía aérea, ¿sí? Es decir, alta, media y baja. Estamos hablando de la faringe, boca, lo que lleva la tráquea, pulmones, bronquia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando habíamos mencionado de la parada cardíaca, sabíamos que si un paciente tiene una parada cardíaca, sabemos que la idea es recuperar ese ritmo cardíaco y también habíamos mencionado que la idea siempre al inicio de una parada cardíaca es oxigenar a nuestro paciente para tener y optimizar y asegurar que nuestro paciente no va a tener hipóxia. Porque recordemos que la hipoxia es una de las H que conlleva una parada cardíaca. Entonces, digamos, si yo tengo a mi paciente que está con una parada cardíaca y no lo entubo o no le oxigeno lo suficiente, por ende va a generar otro problema u otra falla porque le está faltando la oxigenación correcta en nuestro organismo. Entonces, los procedimientos respiratorios tienen un objetivo como tal, como los que les mencioné hace un momento. Tener nosotros en cuenta que nuestro paciente necesita oxigenación. O sea, vamos a optimizar y vamos a asegurar que ese paciente esté oxigenado. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Siempre nosotros vamos a asegurar con eso que nuestro paciente tenga una adecuada respiración, un adecuado intercambio gaseoso. Permite una vía aérea en trárea transitoria definitiva a través de la tráquea. Claro, cuando nosotros realizamos el proceso de invasión, porque es algo directo. ¿Sí? Diferenciar los pasos que existen en cada procedimiento respiratorio. Con este estudio nosotros vamos a ver qué conlleva uno, qué conlleva lo otro, por qué estamos haciendo esto y por qué no. Desarrollar los cuidados, perdón, intervenciones de enfermería en cada paciente. Siempre recordemos que el cuidado de enfermería abarca algo amplio. No es que yo voy solo a poner medicación. Yo voy solo a ayudarle a que a mi paciente tenga su confort. El cuidado de enfermería es algo muy amplio y que dependiendo del área nos obliga a estar más capacitado que otros. ¿Sí? ¿Cuál es este estudio? ¿A qué nos lleva? Es una serie de procedimientos utilizados como apoyo complementario en tratamiento. Ahí lo dice clarito. Apoyo y complementos. Es un soporte. No es un tratamiento definitivo como tal. ¿A qué? A un tratamiento de patologías respiratorias que nos ayudan a la condición en que está nuestro paciente afectado como tal. ¿Sí? Dependiendo del problema, pues se va a dar diferentes tipos de propuestas. Una de las propuestas que le habíamos mencionado era la ventilación mecánica. A través de que nosotros damos ventilación mecánica del modo no invasivo, que era la mascarilla, y la invasivo, que es una intubación endotraqueada. Es una técnica por la cual, ¿qué nos ayuda? A través de la vía, ¿sí? Ya sea boca o nariz, el 99% se usa por boca y nariz, solo cuando hay un problema como tal de boca que no permite ingresar ahí, se nos va directamente de la nariz hacia la tráquea, que nos permite que siempre esta vía aérea esté abierta y nos asegura que un intercambio gaseoso sea efectivo. Habíamos hablado que de los pasos principales existen las 7Ps y es una de las tareas que ustedes tienen en la plataforma. Existe el proceso de las 7Ps. Entonces, al final de las 7Ps de la intubación, cuando yo ya sé que mis 7Ps se ha cumplido bien y el protocolo de intubación está correcto, yo tengo que verificar que ese tubo sí esté bien ubicado, que esté completamente funcional y que me esté dando una oxigenación correcta. Porque de nada me sirve yo haber hecho un procedimiento o un proceso al apuro, no haber cumplido los pasos, y al final mi tubo se fue a estómago, se fue a faringe y no a laringe. Entonces, perdón, al revés. Entonces, lo que nos va a llevar a que este paciente no se oxigene, no funcione y por ende falle, y el paciente va a tener una hipoxia, o sea, le va a faltar más circulación de oxígeno suficiente, y por ende va a haber una falla ex. Entonces, el proceso de intubación se tiene que cumplir con el protocolo establecido en cada unidad. Como les digo, es una norma estandarizada, la CTP, que es la guía rápida de intubación falsífica. ¿Sí? Como les mencionaba hace un momento, la mayoría, el 99% de intubación es de esorotraqueal, o sea, por boca. ¿Cuándo no se hace por boca? Cuando hay una complejidad como tal en la vía oral, por cirugías, traumas, etcétera, tumores, que necesitan tal vez invadir la cavidad bucal, y por ende no puede por ahí ingresar el tubo endotraqueal. Se va a la nariz y directamente se envía. Es un poquito más complejo, ya que por boca pueden evidenciar al momento de poner el haringo, ¿sí? Pero lo pueden realizar, ¿sí? Ya existe dependiendo de la pericia, dependiendo de la experiencia de los profesionales, pero lo realizan. La diferencia solo es el ingreso. La funcionalidad es lo mismo, siempre y cuando se haya cumplido los pasos y que esté ubicado correctamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Toda indicación de tubo endotraqueal, de una parada respiratoria, de una cirugía, de drogán a CD, donde hay una obstrucción, cuando mi paciente tiene un deterioro de la escala de coma de glasgo, como se menciona aquí. Cuando nosotros tenemos alguno de estos motivos, son las indicaciones por lo cual nosotros vemos como una opción, una ventilación mecánica invasiva, o sea, entubar a nuestro paciente para oxigenar correctamente. Porque nosotros no podemos decir, si nuestro paciente en la escala de coma de glasgo está menos de 10, yo ya sé que mi paciente está deteriorando su capacidad para ser autónomo, en respirar, en funcionar, etcétera, etcétera. El no respirar correctamente, el tener una insuficiencia respiratoria, el tener un deterioro de glasgo como tal, que estamos mencionando aquí, va a llevar en algún momento una insuficiencia respiratoria, esa sangre acidótica, va a acumular CO2, etcétera, etcétera, cualquier otra condición más, y mi paciente va a llegar a una parada cardíaca. Y viendo también que una parada cardíaca es uno de los motivos por el cual se realiza una intubación neurotraqueada. Cirugías masivas, etcétera, etcétera. Entonces, son indicaciones por el cual se realiza una intubación. Cuando nosotros ya estamos viendo que un paciente tiene estas condiciones, ni siquiera preguntamos, ya comenzamos a listar, este paciente ya esto, ya está pasando esto, el paciente necesita tal cosa, listo, ingresamos, tubo. ¿Sí? ¿Cuáles son los equipos? Todo lo que tenemos aquí. Recordemos que es un proceso que va directamente a un órgano. Ese órgano estaba limpio. ¿Sí? Lo que va a hacer en ese momento es ingresar directamente a un órgano limpio y el riesgo de infección es alto, porque yo estoy dando una puerta de entrada a que ese paciente se me pueda contagiar. Así que todo el proceso que se va a realizar es estéril. Guantes estériles, mascarilla quirúrgica, porque si no yo estoy respirando y estoy enviando mis bacterias a la persona que va a intubar. Gorro para que no caiga nada de mi cabello, de mi cabecita, cualquier partícula como caspa, que son restos de piel, la vía directa, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso estéril, totalmente limpio, ¿sí? Que se realiza. Que posterior, no nos olvidemos siempre, lo último de la CTP, es vigilar que esté bien colocado, fijar bien y que esos pulmones se estén ventilando correctamente, ¿sí? La técnica, eso sí va a variar y va a realizar el profesional capacitado y con experiencia. Como yo les había mencionado en las anteriores clases, tenemos pacientes difíciles, sino que no que impidan intubar, sino difícil la vía aérea, son cuello corto, inflamaciones, tumores, algún tipo de problema, laceraciones, llagas, varices, etcétera, etcétera. Entonces, son pacientes muy complejos, a veces de intubar, que incluso los profesionales muy capacitados se les hace mucho problema y tienen que incluso agregar más componentes como el video laringo, que el video le está permitiendo una vista completa de donde está ingresando, a diferencia del laringoscopio que estamos viendo aquí, que nos ayuda de manera visual, pero no tan amplia como el video laringoscopio. El video laringoscopio en la punta del laringo tiene una camarita y aquí arriba tiene una pantallita que está permitiendo ver todo. La técnica como tal es esta, ingreso, hago una maniobra como tal que estamos viendo aquí, al azar, reclinar a nuestro paciente, vía aérea correcta, totalmente amplia en esta posición. Yo tengo que evidenciar las cuerdas vocales y en esa cuerda vocal tengo que ingresar el tubo. Si yo no veo cuerdas vocales, no puedo ingresar el tubo, porque lo que me va a hacer es que tal vez se me esté yendo a otro lado. Entonces al momento de yo visualizar que estoy intubando, tengo que ver estas cuerdas vocales. Veo cuerdas vocales, ya sea por el video laringo o el laringo que está aquí, que ingresa el tubo. Una vez que ingreso, fijo el tubo, realizo el, inflar el VAT, que es lo de aquí, ingreso, inflo el VAT con una jeringuilla, con unos 2 a 3 ml de aire, este VAT se infla y al momento de inflarse queda adentro sostenido. Por lo que hace es inflarse para generar sostén y que impide el movimiento muy fácilmente de ese tubo y también impedir el reflujo como tal de secreciones hacia adentro. Entonces no va a producir neumonías asociadas a la ventilación. Inflamos el VAT, sostenemos y por afuera, en esta cavidad de aquí, vamos a sostenerla en la boquita, en la cavidad facial, el tubo, para que esté siempre fijo y no haya movilización como tal. Entonces una vez que colocamos el sostén del tubo, la reata, como sea que tengamos o lo que tengamos en nuestra unidad, hemos realizado el proceso como tal. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería ante todo esto? Siempre verificar que nuestro paciente esté exigenado bien, ¿no? Nuestro paciente va a tener un tubo que esté directamente a los pulmones y como ya habíamos hablado de la ventilación mecánica en las clases anteriores, lo que nos puede llevar a esto es las infecciones, complicaciones si tienen valores de apoyo muy grandes, muy altos, o sea, los parámetros muy altos. Entonces yo preguntar antes de realizar cualquier cosa, siempre mantener una oxigenación correcta, vigilar que el paciente ingrese un volumen adecuado correspondiente al paciente, que no me desature, si necesito aspirar secreciones y yo conozco la técnica, pues lo voy a realizar siempre estéril porque me voy a acordar que es una vía directa y yo puedo contaminar siempre antes de realizar el proceso de aspiración, como se me va a quedar sin oxígeno, unos segundos, ya que yo voy a aspirar siempre pre-oxígeno, etcétera, etcétera, tengo que crearme todos los procesos y estrategias correctas para yo hacer una técnica y una actividad adecuada. Siempre verificar que el VAT está inflado, si este VAT no está inflado hay alto riesgo que en la vía aérea se movilice el tubo y por ende que el tubo se haga selectivo, quiere decir que se vaya un pulmón, ¿no? Siempre aspirar secreciones si lo amerita y si yo ya los empiezo a conocer en la ventilación como yo estoy viendo o a veces en el tubo, en el recorrido del tubo, podemos evidenciar a veces secreciones dependiendo del paciente de hipersecretores como no hay pacientes secretores. Siempre reportar el tipo de secreciones porque eso nos lleva ¿de qué? Que el paciente si comienza con unas secreciones hialinas, o sea, transparentes y posterior a una semana comienzan a ponerse verdes, densas, quiere decir que tal vez hay una infección asociada a la ventilación. Así que yo tengo que tener muy en cuenta de la secreción reportarlas, no solo escribirlas, sino informar el médico está de turno, doctor, le cuento que las secreciones están cambiando, vamos a hacer un cultivo, vamos a ver, tal vez se nos infectó en el proceso de actuación, tal vez se nos esté infectando cuando yo aspiro, etcétera, etcétera. Entonces yo ya estoy viendo una característica diferente, una sintomatología diferente, entonces yo ya tengo que reportar porque ese signo no estaba y por ende yo tengo que cambiar a veces del tratamiento de antibióticos, ¿sí? Entonces los cuidados de enfermería, aparte de todo el control, vigilancia, comunicación continua, siempre mantener a nuestro paciente en posiciones adecuadas, como que la cabecera no esté menor de 40 grados porque se asocia mucho a las neumonías asociadas a la ventilación, no nos olvidemos, ¿sí? Para que no haya reflujo en mi paciente, siempre esté bien oxigenado, nos ayuda en una circulación adecuada. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Siempre optimizando, no nos olvidemos la oxigenación, que nuestro paciente tenga una oxigenación adecuada. Si nosotros nos vamos a los ejemplos que tuvimos anteriormente, ejemplo con el COVID, sabíamos que a nuestros pacientes les hacía falta el oxígeno, o sea, llegaba por desaturación. Ellos mismos expresábamos, o sea, a ustedes les dio en algún momento de esta manera moderada, les hacía falta el aire, o sea, les faltaba oxigenación. Entonces, con eso nosotros aseguramos una oxigenación adecuada. Si nosotros tenemos pacientes hipersecretores que está con insuficiencia respiratoria, al momento de ingresar un tubo va a ser más fácil expulsar y sacar la secreción. No lo vemos como una opción el tubo para sacar secreción, pero si está con una insuficiencia respiratoria y está hipersecretor y sabemos que el manejo de secreción es espésimo de mi paciente, aspiración mediante un tubo es la mejor opción. Nos permite que esos pulmones descansen. ¿Por qué? Porque si está ventilado, el ventilador como tal, ese aparato, ese instrumento, le va a ayudar a realizar sus actividades correctamente. A veces dormimos al paciente totalmente o le administramos un medicamento que le va a relajar, estar más tranquilo y el ventilador va a trabajar. Y ese periodo o ese proceso lo que nos va a ayudar es que si estuvieron muy inflamados, muy lesionados, fibróticos, lo que va a hacer es recuperarse lenta o palatinamente a corto o a largo plazo. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Durante el proceso de tubación, lo que mencionamos en anteriores clases, laceraciones, le podemos romper dientes, fracturar, una posición inadecuada o alzar mucho en esta posición, como vemos, a veces los médicos les lesionan al momento de alzar. ¿Sí? Tenemos otras complicaciones muy importantes posterior a la intubación como tal. Bueno, durante la intubación puede haber vómitos y aspiración. ¿Sí? Hipotensión e hipertensión dependiendo de los medicamentos que le hayamos administrado. ¿Sí? Arrignas también. Intubación esofágica que yo le decía, en vez de irse a la laringe se va a la faringe. Entonces, lo que va a hacer en ese momento es producir que mi paciente, en vez de oxigenarse los pulmones, se verá la parte abdominal y por ende no va a respirar correctamente, no va a haber el intercambio como tal. Entonces, ¿qué nos sucede cuando hablamos más de complicaciones? El riesgo de infección es altísimo. ¿Sí? Por eso les digo, una ventilación mecánica no es que, bueno, y en el paciente con inflamación y algún tipo de insuficiencia respiratoria al tubo es la primera opción. No, la idea es no llegar a ese proceso porque si hay una intubación es la puerta de entrada de infecciones. Segundo, si hay una intubación, lo que yo puedo llegar a causar a ese paciente es un riesgo de que sea más difícil destentar esa ventilación. O sea, va a ser más complejo porque ya el paciente, por decirlo así, no, se acostumbra, se acomoda a que el ventilador haga mi trabajo y los músculos se vuelven más débil. Para poder yo ingresar un tubo, yo sé que mi paciente tiene que estar relajado, dormido, acoplado. Entonces, toda la medicación va a causar más daño a corto o a largo plazo a mi paciente. La idea es que pronto salga de la ventilación y pronto salga de esos soportes que hemos venido hablando. Pero si va a ser mucho tiempo, por ende, mi paciente va a estar muy relajado mucho tiempo, se acostumbra a un apoyo como tal y va a ser más difícil el destete ventilador. Y hay muchos sin número más de complicaciones que va a depender también de mi paciente y del cuidado y del trato que se le vaya dando. No el trato porque lo estamos tratando mal, sino el trato del tratamiento como tal. El tubo va variando según el paciente. No es lo mismo un paciente adulto que un paciente de metro ochenta o un paciente de metro cincuenta. Va variando según el tamaño de la persona. Va variando la contextura, va variando la vía aérea porque a veces tenemos pacientes que tienen una vía aérea súper pequeña o un espacio muy reducido, no es suficiente espacio como para ingresar a pesar de que mide metro setenta en el momento de visualizar existe una cavidad muy pequeña, no ingresa un tubo. Ejemplo, un tubo ocho no va a ingresar por nariz. Si tuviéramos un proceso que van a realizarlo en la boca por cualquier tipo de cirugía o cualquier tipo de intervención y vamos a ingresar por nariz, no va a ingresar el mismo tubo ocho, va a ingresar un seis, un seis, cinco. Que la idea es ventilar y asegurar la oxigenación como tal. Tenemos otro proceso que es la tracheotomía. Cuando nosotros hablamos de una tracheotomía sabemos que es un espacio que se ha abierto entre la trachea y el aire como tal, o sea, el intercambio como tal externo. Cuando nosotros tenemos pacientes con tracheotomía por lo general son pacientes que luego, verá, el protocolo de intubación o de ventilación mecánico que pacientes que permanezcan con ventilación es que posterior a 15 días lo ideal es que se trate de extubar o lograr destetar de una ventilación. ¿Qué pasa cuando falla la extubación o el sacar o el retirar una ventilación? Nuestros pacientes es más complejo que salgan de una ventilación y la vía aérea al momento de tener un tubo ingresado aquí, el riesgo altísimo de eso es de que se encarnice y se adhiere a esa vía aérea y entonces lo que nosotros hacemos posterior a un tiempo determinado es tratar de retirar. Si no se logra retirar, se realiza el proceso de tracheotomía que es un proceso quirúrgico donde se ingresa un tubo, un tracheostomo de la vía aérea externa por aquí de la piel ingresa hacia la trache, que por eso se llama tracheotomía. Ahora, esta tracheotomía como les digo es posterior a algún proceso cuando ya la extubación ha fallado, el ventilatorio ha fallado y no ha funcionado por cualquier motivo. Hay otros procedimientos como que cuando nosotros ya tenemos pacientes que sabemos que van a quedar con un deterioro cognitivo, un deterioro de glasgo alto y nuestros pacientes no van a amucorar fácilmente esa escala de glasgo lo que los médicos, los especialistas a cargo del paciente derivan de una tracheotomía porque saben que esa ventilación va a ser muy difícil de detectar. ¿A qué nos ayuda esta tracheotomía? Cuando, bueno, si hay un procedimiento quirúrgico digamos que sea aquí que van a hay tumores, hay cirugías masivas, etcétera, etcétera, entonces ya llegamos del trache y cuando ya se recupere esto lo vamos decanulando y retirando poco a poco para que respire normalmente como nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestros pacientes que la tracheotomía necesitamos retirarla por X motivo? Comenzamos a tapar y que hay el intercambio de desinflamos del VAT y que hay el intercambio gaseoso correctamente. El VAT lo que ayuda es a desinflar esta cavidad de aquí y que permite el intercambio gaseoso normalmente. ¿Sí? Para ver cómo él puede respirar o no. ¿Sí? Lo que hacemos es tapar. Ya no va a ingresar por aquí pero va a tratar de ingresar por aquí normalmente. De la misma manera que el tubo siempre va a hacer procedimientos estériles. Va a ser un... No nos olvidemos que es un tubo que va directo a la tráquea directo al proceso de infección y por ende puede llevar a que mi paciente se infecte si yo no realizo el proceso adecuado. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos pacientes con tracheotomía nos ayuda y nos beneficia que si el paciente fue muy difícil detectar la ventilación acá por lo que sea la ventaja de la tracheotomía es que hubo un espacio más corto de aquí a donde se realiza el intercambio gaseoso donde realiza llega el oxígeno recibe el dióxido de carbono y deja el oxígeno en la sangre. Entonces es un espacio más corto a diferencia de aquí a acá. Hay un espacio como tal de que de unos 15 a 18 centímetros. En cambio estamos acortando el espacio. Entonces va a ser más fácil el retiro de la ventilación incluso de aquí porque el paciente ya va a respirar de manera más cerca se va a cansar menos etcétera etcétera. Riesgos como tal son mayores del riesgo de un tubo endotraqueal porque aparte que hemos abierto piel hemos ingresado hemos permitido que haya un ingreso como tal de cualquier tipo de microorganismo le agregamos como un tubo endotraqueal más abajo pero le agregamos del abertar la piel. O sea al momento de abrir la piel hay más riesgo de infecciones y por lo general siempre los peritractos alrededor del tráqueo no se manipulan correctamente y hay infecciones hay que tener muy en cuenta cuando vamos a manejar los mismos cuidados siempre que el paciente esté con una cabecera elevada para evitar neumonía asociada a la ventilación el bat inflado aspiración de manera estéril controlar los tipos de secreciones etcétera etcétera ¿sí? Lo que yo les decía de los tipos como tales que nosotros tenemos cuáles son las indicaciones lo que hemos venido hablando cualquier falla en la vía aérea también puede ser porque si nosotros tenemos algún problema quirúrgico algún proceso de tumor o algo que vayan a realizar aquí y necesitamos que respiren nuestro paciente pues realizamos la tráquetomía una oclusión o un regatamiento etcétera y que sea de inmediato para que puedas determinar pueda respirar el paciente hay alguna oclusión masiva aquí por objetos extraños lo que sea y no se pueden retirar por cualquier circunstancia tráquetomía ventilaciones prolongadas que han fallado la extubación posteriores dependiendo del protocolo de cada unidad según las guías dice de 15 a 25 días si sobrepasa eso el tubo ya se está encarnando y hay altísimo riesgo de lesión como tal ¿sí? Los materiales para la tráquetomía va a depender algunos ahora existen las tráquetomías percutáneas que pinchan viene la guía ingresan la guía retiren con lo que han pinchado ingresan la tráqueo y se acabó hay otros que abren con misturí cauterizan luego cosen y toda la historia o sea va dependiendo como tal lo que ustedes encuentran ¿sí? aquí tenemos como tal un tráqueo desarmado ¿sí? existen tráqueos que son temporales y permanentes cuando tenemos pacientes con tráquetomía permanente las infecciones como tal son perdón como tal son tan altas que por lo general son pacientes que están en casa o en ¿cómo se dice esto? unidades de cuidados paliativos ¿sí? el alto riesgo de oclusión de daño de infección de taponamiento es es muy cotidiano se da mucho entonces si nosotros no vigilamos bien no aspiramos correctamente no tenemos un control adecuado va a pasar eso con nuestros pacientes ¿sí? ¿cuáles son más ventajas? lo que nosotros venimos hablando más corto el espacio es una vía que nos va a permitir tal vez trabajar de aquí a acá ¿sí? nosotros visualizamos de alguna manera más eficiente todo lo que nosotros podemos ver como las secreciones etcétera pero las desventajas ¿cuál es? el sitio quirúrgico el lugar donde hemos abierto la piel el peritracheo como tal y el manipulación de una vía aérea es alto riesgo de infecciones ¿sí? las complicaciones que venimos hablando los cuidados que ya hemos venido hablando ojo no nos olvidemos es una vía aérea abierta directa entonces nosotros podemos afectar a nuestro paciente causándole una infección así que realizar todos los procesos estériles correctamente si vamos a trabajar con materiales estériles aplicar bien ¿sí? a sexo a la higiene de manos después todos los procesos que nosotros ya sabemos para poder asegurar que ese paciente no se nos infecte ¿sí? la oxigenoterapia como veníamos hablando y ustedes tal vez en las anteriores clases han escuchado el oxígeno es un medicamento un medicamento en presentación de gas ¿sí? o sea presentación gaseosa cuando nosotros tenemos el oxígeno no es solo venir y decir bueno le voy a poner oxígeno y ya no pasa nada el oxígeno es un medicamento por ende tiene efectos adversos y efectos dañinos si yo no lo coloco bien como hemos venido hablando o han escuchado o han leído el oxígeno necesita un proceso para administrarse ¿cuál es ese proceso? humedificar y regular su temperatura adecuada ¿por qué? porque el oxígeno como viene de un gas viene en presentación gas viene de un tanque empotrado de alguna manera es un medicamento que es seco y que va a ingresar directamente a nuestras vías aéreas y principalmente a nuestra vía nasal y si no ingresa humidificado regulada la temperatura lo que va a causar es una quemadura a mi paciente de primer grado puede quemar no al momento de colocarlo directo pero es a largo plazo o sea si yo le dejo mucho tiempo con el oxígeno directo sin humidificar no va a cumplir el efecto porque así como me dice la penicilina diluir en 20 ml hora el oxígeno tiene la indicación de humidificar para poder ingresar quiere decir que yo no estoy cumpliendo el tratamiento yo no estoy cumpliendo la dilución de ese medicamento al momento de yo administrar el medicamento yo lo tengo que diluir lo tengo que humidificar lo tengo que calentar según la indicación no le van a venir a decir caliente a la temperatura pero al momento de yo administrar el oxígeno yo sé que tiene que ir con un humidificador que va a permitir que esté bien lubricado ese oxígeno bien hidratado y una temperatura adecuada claro que existen ejemplos cánulas nasales de alto flujo que nos ayudan a regular la temperatura que eso ya son cuidados específicos como tal en pacientes de terapia intensiva pero al momento de yo controlar eso sí yo puedo porque hay el aparato como tal para yo regular la temperatura pero en oxígeno terapia común que es la más fácil que nosotros administramos que es la cánula y el humidificador por mascarilla sabemos que siempre tiene que ir con un humidificador y tengo que realizar el proceso de los días correctos del medicamento como tal que es la oxígeno terapia es una medida terapéutica para administrar oxígeno en concentraciones que va variando según la sintomatología y la necesidad de nuestro paciente cuando nosotros hablamos de sintomatología porque no es lo mismo un paciente como habíamos puesto el ejemplo de los pacientes de POT viene un paciente de POT yo le tomo los signos vitales está saturando 85 no hay cianosis no hay falta de aire no me refiere ninguna molestia yo le hago un interrogatorio disculpe usted sufre de algo de oxigenación porque me está saturando y él dice sí yo soy un paciente POT yo tuve tuberculosis me quedo fibrosado en los pulmones y yo siempre saturo 85 86 con eso yo evidencio que mi paciente no tiene falta de aire está bien está acoplado y normalmente eso respira ahora diferente un paciente que no tenga ninguna enfermedad asociada agregada y me venga saturando 85 y claro y yo ya le veo una cianosis distal en los deditos y una cianosis central bucal entonces al momento de yo ver eso yo ya sé que mi paciente está necesitando oxígeno entonces yo evidencio el tratamiento y la necesidad del oxígeno según todo mi interrogatorio y todo lo que yo estoy averiguando ¿sí? a través de que nosotros administramos oxígeno todos estos componentes la ventilación mecánica también es un aporte de oxígeno que viene regulado según el ventilador y nosotros vamos regulando el apoyo de la fracción inspiratoria de oxígeno que es la FIO ¿qué pasa cuando nosotros administramos dosis altas de oxígeno? de la misma manera que un medicamento tiene un efecto adverso posterior a una FIO o sea una fracción inspiratoria de oxígeno superior a 50 está evidenciado que es dañino y es tóxico si hay la necesidad obvio lo vamos a administrar hasta tratar de destetar pero cuando causamos más de eso va a dañar nuestra parte renal nuestra parte metabólica como tal nos puede afectar porque es un medicamento y dosis altas y el uso continuo o prolongado me va a afectar a mí como persona o sea a mi paciente entonces yo sé que tengo que tratar de regular y como veníamos hablando de cada clase si mi objetivo de saturación es sobre 90 mi paciente está saturando 97 con una FIO de 50 yo tengo que tratar de bajarle hasta que él no me baje de 91 que el objetivo es sobre 90 yo le voy bajando estoy en 50 a 45 me sigue saturando 96 le voy a bajar a 45 perdón a 40 me está saturando 95 listo le voy a bajar la FIO a 35 me sigue saturando a 94 le voy a bajar a 30 y con 30 se mantiene en 92 listo lo voy a mantener hasta ver posteriormente si le puedo bajar siempre con el continuo comunicación con mi médico que está a cargo de mis otros pacientes o yo estoy trabajando conjuntamente con él para poder lograr como yo les decía el estete progresivo de ese apoyo ¿sí? existen diferentes métodos la mascarilla de tráquil la tienda facial que cada uno va a a necesitar diferentes tipos de apoyo de oxígeno de flujo de oxígeno de dilificación de oxígeno de carga de oxígeno etcétera etcétera porque no es lo mismo lo que yo ingreso con la cánula nasal a lo que yo ingreso con una mascarilla ejemplo con una tienda facial el máximo que yo puedo ingresar con cánula nasal es hasta 5 litros ¿sí? y si yo ya me sobrepaso los 5 litros ya no me va a hacer efecto esto yo por ende me tengo que tener una tienda facial o una mascarilla de oxígeno ¿sí? ¿por qué? porque el flujo de donde empuja donde va como vemos aquí no es la misma capacidad a esto de aquí y eso nos va a llevar a un apoyo extra y superior a la densidad de mi paciente ¿sí? el objetivo de la terapia siempre es oxigenar a mi paciente ¿sí? ¿en qué motivo se da disminución como tal de la saturación de oxígeno? quiere decir que no tenga suficiente oxígeno en su organismo dificultad respiratoria hay enfermedades exclusivas y daños como tal ejemplo crisis hipertensiva porque yo sé que esa presión intracranial está tan alta tan elevada que de tanta fuerza y tanta presión puede que no llegue el oxígeno suficiente un litrito de oxígeno 2 que no afecta para poder calmar la necesidad de oxígeno de ese cerebrito pacientes que han tenido crisis convulsiva que sabemos que hay daños como tal de neuronas de afectación hay deshidratación que puede haber incluso incluido por fiebre oxígeno que no afecta en esas cantidades mínimas ¿cuáles son las contraindicaciones? por lo general es rarísimo y existe una nula cantidad y hasta ahorita se ha evidenciado que nuestros pacientes sean alérgicos al oxígeno pero ¿cuál sería una de las indicaciones principales que nuestro paciente no necesite oxígeno? ¿sí? porque si yo administro un medicamento a un paciente que no necesita yo creo resistencia de la misma manera del oxígeno si mi paciente no necesitaba oxígeno estaba saturándome bien y no tiene un problema con lo que venimos mencionando y solo administro porque le quiero administrar o le quiero cobrar si está en la parte privada lo que yo voy a hacer es causarle un daño como tal y por ende si yo le estoy administrando mal mucho peor ¿sí? va dependiendo siempre recordemos de la necesidad de nuestro paciente ¿sí? uno de los tratamientos respiratorios que también se ve mucho en terapia intensiva son los drenajes torácicos ¿a qué nos ayuda esto? es un ingreso directo a la cavidad pulmonar externa por lo general en la pleura ingresa un tubo con una guía que es una aguja metálica primero ingresa al momento de que ya evidencian que está en cavidad pleural es como el catéter venoso cuando yo pincho ingreso catéter con gatlón yo ya veo que está en veno retiro la aguja de la misma manera que retiro la guía y solo va ingresando el tubo porque el tubo no va a dañar el pulmón es un plástico que ingresa y ayuda a drenar por lo general siempre se ubica de aquí para acá por cavidad posicional correcta y por gravedad ¿sí? ¿qué hace? nos ayuda a eliminar la cantidad exagerada de cualquier líquido secreción sangre cualquier sustancia que no esté ocupando el lugar correcto ejemplo un derrame pleural una infección secreción algún trauma que produjo hemató hemotórax perdón hay sangre aire a veces por cualquier circunstancia como tal etcétera etcétera es el tratamiento que nos ayuda a eliminar lo innecesario que se encuentre en nuestro organismo ¿cuáles son los cuidados de enfermería? ese paciente necesitamos que aquí son las indicaciones y los motivos por el cual se puede ingresar un tubo torácico para drenar ¿cuáles son los cuidados de enfermería de mi paciente? que ese tubo no se nos movilice vigilar el sitio de inserción porque puede haber infección si yo ya veo que está rojo manchado eritematoso hay algo que no me cuadra yo voy y topo y está medio caliente yo ya sé que puede haber un proceso de infección si no se moviliza el tubo es la mejor estrategia ¿por qué? porque ese tubo a pesar de que es de plástico puede perforar otra área ¿sí? o se puede salir puede estar ubicado fuera y por ende no está cumpliendo su función entonces bien fijado ¿sí? bien colocado mi tubito vigilar continuamente como estamos hablando nos va a ayudar a asegurar que se esté cumpliendo un procedimiento de forma correcta ¿sí? el equipo para administrar va a variar hay tubos sin trocar hay tubos con trocar todo va a variar según el lugar donde se encuentran siempre se sutura se va a evidenciar según el lugar donde se encuentre qué tipo según el médico qué hilo de preferencia a ellos siempre le gustan la seda cero porque son los más gruesos para poder fijar etcétera eso va a variar según el lugar como es un proceso estéril limpio siempre antisexia ingresar una buena limpieza yo coloco el tubo y al posterior cuando yo ya sé que esté bien ubicado porque hay la eliminación como tal de lo que yo quiero que fluya ¿sí? fijo y sostengo ¿sí? y lo que va a hacer es tratar de eliminar pronto lo que yo necesito y de la misma manera siempre hay que ser posterior a la colocación de un tubo voy a evidenciar que esté bien colocado como evidencia con rayos de X el control como tal de esto cuando yo ya veo que esa campana torácica que es donde se reserva o donde se elimina o donde se acumula todo ¿qué va a pasar? va a dejar de eliminar o disminuye a muy poquito la cantidad de lo que inicia al principio yo ya estoy viendo que está cambiando las características la consistencia la cantidad un rayos de X para ver si en realidad me está funcionando ¿por qué? porque yo para poder colocar un tubo he evidenciado de manera con bien imagen ya sea con ecotomografía rayos de X que ha habido eso entonces para yo poder retirar y estar seguro que ese soporte ese apoyo a mi tratamiento sirvió y cumplió su objetivo voy a ver con rayos de X de que haya ya no hay lemotoras ya no se ve secreción haya no habido líquido como tal pero ya se eliminó el derrame listo lo vamos a retirar mientras tanto yo no puedo sacar a ciegas porque como yo les decía puede que el tubo esté muy afuera y no esté cumpliendo su función específica puede que el tubo esté tapado con algún coágulo que puede pasar por lo que sea porque estaba indicado a succión continua y no le iniciaron la succión solo estuvo conectado por ahí a caída libre y no cumplió su objetivo entonces para poder retirar evidencio con imagen ¿sí? la gasometría arterial algo que se ha venido hablando una gasometría arterial es un método de diagnóstico a través de un examen de sangre directamente de la arteria ¿a qué nos ayuda? a medir los gases como tal de nuestra sangre pero directamente de la arteria quiere decir lo que sale del corazón lo limpio que está en nuestra sangre ¿no? una gasometría así como nos ayuda a ver lo que necesita nuestro paciente también nos ayuda a ver lo que tal vez en ese momento ya no le está sirviendo o por ende ya no lo necesita un ejemplo para yo poder decir que mi paciente necesita una diálisis yo estoy viendo que el bicarbonato en la sangre ya no es de 16 que el valor normal es entre 16 a 20 sino está en 7 mi paciente si yo no le dializo se va a parar necesita que ingrese bicarbonato por sangre y que ingrese bicarbonato a través de la diálisis ¿sí? otro yo no sé cómo voy a evidenciar si mi paciente está en una insuficiencia respiratoria aguda mixta por cantidad de CO2 etcétera etcétera para poder yo ingresar el tubo listo yo ya vi que mi paciente está con una insuficiencia respiratoria estaba con hipoxemia estaba con cantidad de aire estaba desaturado pero yo no sé qué tipo de de insuficiencia respiratoria tiene ¿cómo yo evidencio eso? con una gosometría yo voy y tomo la gosometría ahí ya listo está reteniendo altísimo CO2 entonces yo ya no le voy a poner un modo ventilatorio en control si yo ya sé que el modo volumen control es el que me ayuda a barrer el CO2 de la sangre lo voy a pasar a volumen control entonces la gosometría me ayuda a ver a eso ejemplo yo tengo mi paciente que está con una hiperlactacidemia el valor no es de 1 a 2 pero yo tengo con 10 yo ya sé que ese paciente me va a fallecer porque la lactacidemia ya está en valores tan altos que no me va a ver por más que haga lo que haga ya no va a mejorar mi paciente o ya este 3 está subiendo listo tenemos que agregar esto tenemos que hacer esto tenemos que cambiar esto tenemos que agregar este medicamento para que mejore su lactacidemia computadora porque este medicamento ayuda a expandir la dilatación de los vasos va a haber una circulación adecuada correcta etcétera etcétera grande y va a haber riesgo de infección siempre estéril con una buena limpieza sexia desinfección como tal y cubrir siempre que esté cerrado si voy a pinchar de manera directa con guantes de manejo es suficiente una torunda con alcohol presionada para que no haya retorno y como es una arteria que es la que impulsa y expulsa siempre va a tener más tiempo de presión haciendole a mezclas para que no haya el retorno porque como la la arteria empuja con mucha fuerza se va a inflar más fácilmente si yo solo sostengo y no presiono ¿sí? el procedimiento va a depender como tal como yo les decía si está con arterial con el calclón como tal conectado a un infusor o si yo le voy a pinchar directamente existen estrategias de maniobras ¿sí? al momento de yo ver o evidenciar la posición yo primero palco presiono nunca con estos dos porque estos tienen pulso propio entonces yo voy presiono hay una estrategia como tal estiro prolongo veo que está hay pulso listo yo pincho nunca en un grado de 90 porque al momento que yo pincho con grado de 90 se me puede ir más el vaso es muy fino y se me puede ir y atravesar siempre de preferencia una leve inclinación para yo sin ingreso me puede ir acostado lentamente sostengo y como es arterial y empuja eso se va llenando automáticamente la jeringa hay calibres especiales de las jeringas hay agujas especiales de las jeringas para la gasometría y tienen una pequeña particularidad que es con heparina para que no se me coabule y yo pueda realizar el proceso como tal de la lectura de eso la gasometría me da diferentes tipos de valores la densidad de la sangre que es el pH como tal que mide el resultante como la acidez de la sangre que yo les decía para ver si está acidótico alcalótico el PCO2 si yo tengo mi paciente acumulando el PCO2 como no para poder yo mejorar mis parámetros de ventilación o el CO2 que veníamos hablando tenemos el HCO3 que es de bicarbonato en la sangre si yo tengo un bicarbonato muy bajo ya sé que mi paciente está con una acidosis y mi paciente se me puede llegar a parar o si está con un bicarbonato muy alto que eso casi no se da alcalótico como tal mi paciente necesita algún tratamiento para poder eliminar lo innecesario los valores normales de cada uno la ventilación mecánica inversiva ya hemos venido hablando no nos olvidemos de que cada actividad y cada proceso son estrategias de apoyo cada estrategia de apoyo o cada aporte como tal de estas apoyos para que mi paciente salga pronto es que salga de manera inmediata lo más pronto posible para que no se extienda y no cree complicaciones de mi paciente ¿sí? en la plataforma tienen algunas enfermedades que son muy bonitas por favor lean ejemplo la endocarditis sin infección la endocarditis es una de las capas del corazón que se inflama y recordemos que todo lo terminado en itis es inflamación endo es dentro o sea la primerita capa y cardio tiene que ver con el corazón entonces la primera capa del corazón está inflamada ¿por qué? por diferentes tipos de cosas puede ser una infección puede ser algún tipo de inflamación a veces por patologías isquémicas circulatorias por cualquier tipo se puede aquí estamos dando un ejemplo como tal tienen otra como la bronquitis que es la inflamación de los bronquios no nos olvidemos la itis es inflamación entonces los bronquios sabemos que es una parte del pulmón ¿por qué se da? puede haber por infecciones por procesos virales por procesos bacterianos por procesos isquémicos etcétera etcétera ¿a qué nos lleva esa plana la endocarditis? a una circulación inadecuada que en nuestro corazón no lata suficientemente bien porque está inflamado y no va a haber una contractibilidad correcta acá el bronquio está inflamado el bronquio es una de las ramas como la que vamos a ver aquí que nos ayuda a transportar esa sangre perdón ese oxígeno como tal y que llegue al albiólogo que es la última parte donde se realiza el intercambio gaseoso y si yo tengo esa inflamación si la circulación es así se colapsa no me va a permitir una circulación adecuada quiere decir que mi paciente por ende en algún momento va a tener una neumonía una insuficiencia respiratoria ¿sí? porque se da por diferentes tipos de problemas no puedo decirles solo es de origen viral solo es de origen bacterial hay diferentes tipos de problemas ¿cuáles son los más comunes? procesos virales y procesos infecciosos bacterianos neumonías como tal infecciosas maltratadas mal curadas ¿sí? ya antes de olvidarnos para hablarlo de aquí ¿cuáles son las conclusiones como tales? todo proceso respiratorio lo que nos va a ayudar es a un intercambio correcto de oxígeno y nos va a mejorar todo proceso o todo problema que tenga nuestro paciente en la parte respiratoria no olvidemos que son procesos invasivos o la ventilación mecánica no invasiva un ejemplo pero son procesos como tal que pueden llegar a crear complicaciones si no creamos conciencia en nuestras estrategias y en nuestros cuidados así que hay que realizarlo de manera correcta de manera adecuada como habíamos venido hablando si es una ventilación invasiva siempre estéril para no causarles daño como infecciones a mi paciente así que por favor realicemos las cosas adecuadas ¿cuáles son las recomendaciones para esto? siempre leer informarnos consultar preguntar conversar de alguna manera porque pongo un ejemplo cuando yo fui a trabajar a la terapia intensiva yo en mi vida había trabajado con pacientes ventilados yo salí de mi rural y directamente a la terapia intensiva son procesos que yo nunca había visto yo nunca había visto una traquetomía duras penas en el estudio y una vez que pasé en un área de terapia de shock de niños pero obvio no nos dejaban porque éramos internos ¿sí? entonces cuando yo no sabía yo llegué hasta que me hagan la intuición me hagan conocer las estrategias de las unidades todos los días yo iba a leer yo conocía yo preguntaba yo no sabía porque cada cosa es algo nuevo cada medicamento cada insumo cada dispositivo cada instrumento como un ventilador algo es una actividad nueva el hecho de no conocer no quiere decir que estemos mal sino que es un proceso de aprendizaje que nos va a llevar a conocer más y la idea siempre es que mis cuidados y mis actividades vayan encaminados a recuperar la salud de mi paciente porque yo a veces por creer que sé o por creer que yo sí conozco las cosas puedo causarle un daño a mi paciente así que por favor tratemos de hacer las cosas bien para que mi paciente tenga una finalidad correcta que es recuperar la salud pronto ¿sí? antes que me olvide ¿cuáles son las contraindicaciones para una ventilación no invasiva? o sea la mascarilla cuando tenemos un problema abdominal porque como eso impulsa el oxígeno de la misma manera que la ventilación invasiva pero la ventaja es que la invasiva va del tubo a la tráquea y sabemos que solo se van a respirar los pulmones con esa fuerza al momento de tener una ventilación no invasiva con mascarilla lo que yo puedo hacer es expulsar directamente y se va parte al pulmón y parte al intestino al estómago entonces digamos si tuvimos una cirugía abdominal lo que voy a hacer es abrir esa cirugía si digamos que tengamos algún problema cualquier tipo de problema gástrico yo puedo afectar eso si mi paciente está con una hipotensión muy marcada yo tengo que asegurar una ventilación invasiva porque esa presión y esa fuerza está causa mucho como contraindicación perdón como efecto adverso hipotensión a mis pacientes así que es una de las estrategias aparte de tener ejemplo algún daño alguna fractura de cara de cráneo porque yo sé que esa mascarilla se va a sostener con un arnés o alguna fractura de rostro y algún estudio presionado voy a fracturar más etcétera hay más contraindicaciones psicológicas entonces son más o menos contraindicaciones que nosotros conocemos que mi paciente puede llegar puede llegar a causarle daño en vez de un bien una de estas estrategias o soportes para mis pacientes ¿sí? listos jóvenes eso es todo por el día de hoy ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? tal vez de la tarea le dicen buenas noches una pregunta para lo que es para succionar mediante tracheostomía o por la ¿cómo es? por el tubo sí por el tubo endotraqueal solo se lo con jeringa ¿verdad? no con succión no es con succión la succión se regula hay succiones que son ejemplo para cavidad abdominal que tienen una fuerza increíble pero la succión para tubo y tracheo es diferente es regular uno va regulando y es menos la fuerza es con succión normal siempre estéril eso no nos olvidemos ya siempre estéril porque es una vía aérea abierta ¿sí? pero es con succión puede ser con los aparatos que ahora venden que son unos chiquititos que no tienen una fuerza muy grande con comparación a la que necesitamos para aspirar pero nos ayuda o las aspiraciones que son empotradas o máquinas como tal pero de ahí las de ejemplo la cirugía abdominal son unas bestias son algo grande enorme que tienen una fuerza súper alta para poder aspirar pero si es con 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 máquina como tal ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿y cuál es con el tubo pleural con succión en caso de sí verán cuando hay drenajes torácicos se va conectando igual hay algunos que solo necesitan que fluctúen hay algunos que necesitan succión continua todo el máximo hay otros que solamente es la caída nada más y el pulmón durante las respiraciones va eliminando por cavidad va a depender lo que tenga digamos que sea un empiema que son infecciones como tal pulmonares son secreciones densas necesitan succiones continuas porque si no se nos tapa el tubo digamos que tengamos en motora que sea sangre necesita una succión continua directo el tubo va a la campana con una manguerita y de la campana va a la succión para poder realizar ese proceso de aspiración no es directo siempre hay un medio por decirlo así para que no dañe pero digamos que tengamos aire o haya habido un leve eliminación de líquido pleural por lo general eso los dejan a caída libre alguna otra pregunta alguna duda la última que es la lactosemia la que lactosemia lo que yo les decía de la hiperlactosemia de eso me habla de lactación o sea cuando el lactato está elevado o bajo si de lo último que usted nos estaba diciendo de la gasometría exacto si de eso el lactato es una medida que se encuentra en la en la en la sangre como tal y eso nos ayuda a ver es como la densidad de nuestra sangre completa cuando ya hay una circulación adecuada o no porque cuando nosotros tenemos una densidad tan alta el lactato comienza a subir porque porque no está llegando a realizar el intercambio gaseoso de todo nuestro perdón el intercambio circulatorio en todo nuestro organismo entonces qué pasa con esos pacientes cuando están con una hiperlactosemia el lactato comienza a subir tanto que ustedes ven que esos pacientes tienen en la en la terminación capilar están negros porque comienzan a causar una acumulación como tal de buena circulación en lo más céntrico y en los órganos diana o más importantes los pulmones del corazón cerebro y ustedes ven la parte final tisular que es la yemita de los dedos de los pies de las manos bien negros y es porque ya no hay una circulación adecuada hasta allá porque ya esa sangre está tan espesa tan densa ya no permite esa dilatación completa de los vasos que llega a una circulación correcta final y eso por lo general cuando ya tenemos hiperlactosidemia de los pacientes fallece ya no hay casi reversión en eso listo jóvenes tengo una clase posterior a ustedes cualquier duda que tengan no se olviden me escriben nomás al whatsapp me envían audios a veces como en la clase anterior no sabíamos cómo expresar una pregunta la generan ahí por medio de audio y yo les contesto igual de las dudas de las clases que tengan una buena noche y nos vemos la próxima clase que pasen muy bien gracias buenas noches buenas noches bueno